No se puede hablar de Mercosur sin hablar de la relación bilateral Argentina-Brasil. Bueno, la relación amigable entre esos dos países importantes, esos potentes de Sudamérica, construida más o menos por el presidente Ricardo Alfonsín y su par brasileño, ha sido un eje de la diplomacia regional. Generalmente, esos dos países han tenido gobiernos ideólicamente similares. Pero ahora su gobierno de centro-izquierda enfrenta un gobierno de extrema derecha en Brasil. Y la relación personal entre esos dos mandatorios es bastante fría y hasta la fecha no creo que aún han tenido un encuentro. ¿Cómo ve usted el futuro de esa relación para ambos países y qué implica para Mercosur y para Sudamérica? Bueno, yo a mi izquierda solo tengo a mi jefe de gabinete. Hay un amplio espacio a mi izquierda acá en la mesa. Me he sentado casi al fondo a la derecha acá en la mesa, pero igual... Pero dije centro-izquierda, pero sí. Sí. Quiero decirle que la relación entre Argentina y Brasil es una historia, es una voluntad y es un mandato. Pero debo admitir que hay dos problemas. Uno es un estilo del presidente brasileño que es bastante complejo y... En el mal sentido ya es novedoso, no es común. Y el segundo es el avance del COVID en Brasil, que está segundo en el mundo en el número de contagios y que nos genera un problema muy serio. A favor nuestro tenemos que es el primer comprador de Argentina en las exportaciones. A pesar de que hemos disminuido mucho y ellos también han disminuido mucho porque ambas economías sufrieron los últimos años y bajaron su nivel de actividad, las dos. Nosotros, quiero decir, admitimos que lo preponderante en la relación entre dos países es la relación política. El Mercosur no nació porque las empresas de la Argentina quisieran eso y las empresas de Brasil también. El Mercosur nació porque los cuatro presidentes se pusieron de acuerdo. Los presidentes de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil se pusieron de acuerdo y dijeron esto va a ser así. Y en muchos casos, no siempre, los empresarios de un país siguen, sobre todo cuando no tienen una gran dimensión, no son empresarios mundiales o globalizados, siguen lo que sus autoridades políticas dicen es para allá y van para allá. Y se orientan los esfuerzos, las inversiones para allá. Y eso pasó en los países. Entonces ahora sufrimos incertidumbre porque la relación política no es la mejor, lo admitimos. Si no admitiéramos que la relación no es la mejor, no podríamos mejorarla. Yo he tenido contacto con el canciller de Brasil varias veces, pero admito que hay algunos problemas en la relación y que además Brasil es un país que está en este momento en una situación un poco inestable. Bueno, pero ¿esa relación fría tiene que ver con los personajes o tiene que ver con distintas visiones para el mundo? ¿Tiene que ver con la política hacía Estados Unidos? ¿Tiene que ver con libre comercio? ¿O es más, tiene que ver con el estilo extraño del presidente brasileño, no? Y su actitud hacía, incluso durante la campaña argentina y su intervención en la campaña. Mejor para nosotros entender un poco raíces de esas tensiones o la distancia entre esos pueblos o esos gobiernos. En primer lugar, no tiene que ver con el pasado reciente porque los políticos tenemos que saber que lo que importa es el presente y el futuro. ¿No es cierto? Si nos arrastra el pasado, entonces nos frenamos. El presente es complejo, no estamos para nada de acuerdo con la política sanitaria que se dio allí. Tenemos muchos problemas con la gente que ingresa con... para dar mi ejemplo. Hoy un gobernador de la Argentina me llamó y me dijo, acaban de ingresar camiones de Brasil que van a Chile, tienen que pasar por mi provincia, pero al llegar a la frontera con Chile le hicimos pruebas COVID y están enfermos. Voy a cerrar la frontera de esta provincia con el Brasil. Yo no puedo ponerme a discutir si es un derecho federal o un derecho provincial. Hay un hecho y es que si uno tiene problemas de infección fuerte, si uno está avanzando muy fuertemente, empieza a exportar la enfermedad, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo, ahora, Argentina va a tratar de tener las mejores relaciones posibles con Brasil y en Brasil hay muchos funcionarios que quieren tener las mejores relaciones posibles con Argentina. Eso es así. Después, ¿qué hay dificultades? Sí, las hay. Usted se pregunta si son problemas personales, si son problemas de diferencia de mirada sobre el mundo. Las dos cosas, las dos cosas, pero más personales, porque la mirada sobre el mundo entre dos amigos se puede discutir. Si la mirada sobre el mundo se convierte en un precipicio, el cual de este lado está en negro, de este lado está en blanco, y se ve en blanco y negro que es un problema ideológico, que es lo que nosotros encontramos como muy absoluto dentro de la posición brasileña, ¿no es cierto? O se está acá o se está acá, cuando hay matices, muchos matices. Es lo más que puedo decirle de la relación argentino-brasileña. Nadie me lo había sacado hasta ahora, mi querido amigo, así que lo felicito. Ministro, en el poco tiempo que nos queda, quiero hablar de otro socio importante, pero más nuevo de la Argentina, que es China. Bueno, la gran mayoría de los gobiernos de América Latina buscan estrechar las relaciones con China para atraer más inversión y por otros motivos. Para la Casa Blanca, bueno, es un tema controversial, ¿no? El presidente Trump obviamente considera a China como un competidor geoestratégico, y, bueno, si Argentina busca estrechar la relación durante la presidenta Alberto Fernández, ¿qué implica para la relación entre Casa Blanca y Casa Rosada? ¿Pueden mantener relaciones positivas con ambos países, mientras la competencia entre ellos se anticipa, que es lo que todos anticipamos después del coronavirus? ¿Qué sería un desafío diplomático para usted? Es un desafío diplomático, hasta ahora nosotros tenemos con China una base que es para estudiar el espacio profundo en el suroeste argentino, en la provincia de Neuquén. Esa base fue esta en el año 2014, creo que terminó en el 2016, esta operativa. Nosotros tenemos derecho al uso del satélite en un porcentaje. A poco, a 200, 300 kilómetros de ahí, hay otro satélite igual de la Unión Europea, y eso a veces se olvida, que tiene la misma capacidad de llegada y la misma potencialidad de uso en telecomunicaciones. Obviamente, todo uso de tipo militar o de inteligencia está prohibido en el convenio, en el contrato. Esa base fue hecha en el gobierno de la señora Kirchner, terminada ante el gobierno de Macri y ahí está funcionando en investigación. Después teníamos también la posibilidad de un desarrollo nuclear en un lugar que se llama Atucha, ya existe Atucha 1 y Atucha 2, una enorme usina, dos enormes usinas nucleares, a 70, 80 kilómetros de Buenos Aires, un poco más, 100 kilómetros, y China iba a ser Atucha 3, pero eso no ha avanzado, se ha quedado ahí. Por lo demás, digamos, tenemos una afluencia de comercio minorista chino, histórico, acá en la Argentina, pero no hemos avanzado en más inversiones. Sí han sido bastante solidarios, hasta donde pudieron, porque tenían muchos reclamos del mundo, en vendernos, en algunos casos donarnos, pero en su mayor parte vendernos, digamos, material que nos permitiera enfrentar y mejorar nuestra política sanitaria, dado el COVID en la Argentina. Pero por ahora, no mucho más. Nosotros vemos el gigante chino, vemos el avance tecnológico, respetamos esa idea que parece tener China de prefiero la expansión, la expansión, la expansión antes que la titubélica. Vemos la preocupación americana, nos preocupa mucho la guerra comercial, obviamente, porque los perdedores son los más chicos, los que tienen menos poder en esa guerra. Pero estamos dentro del enorme área de influencia de los Estados Unidos, sin embargo. Mucho más para conversar, pero ahora estamos acercando el fin del diálogo. Ojalá que podamos tener otra oportunidad para conversar sobre Malvinas, otros temas comerciales, diplomáticos. Pero por ahora, terminamos agradeciéndole por su paciencia con nuestras preguntas y por compartir la visión de un nuevo gobierno. Hay bastante interés acá en entender mejor los planes del gobierno, su relación con el mundo, con Estados Unidos. Y bueno, en algún momento, ojalá poder organizar eventos en Washington también, para usted y para su equipo, para que el público acá tenga la oportunidad de conversar con la cancillería. Bueno, un gran gusto conversar con usted. Muchas gracias, Benjamín. Quiero decirle que Argentina necesita dos cosas. El mundo necesita una, es que termine la pandemia. Nosotros intentamos adicionalmente reestructurar la deuda. Estamos llegando a eso. A partir de ahí, empezamos a poder tener nuestro propio plan. Muchísimas gracias. Bueno, a usted. Ustedes tienen muchos amigos acá, incluyendo en la Casa Nuestra en el Centro Wilson. Muchas gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.